Mi nombre es Isabel Valles y soy diseñadora de modas. Llevo 10 años desarrollando mi marca y desde que soy ciclista he adaptado mi armario. Ahí es donde surgió Insecto. Insecto es un espacio de experimentación para desarrollar prendas para dama o caballero y quien le gusta andar en bici, que tenga todas las facilidades y accesorios necesarios. Desde bufandas, bolsas, zapatos, viseras, también tenemos chalinas, todo pensando en colores, comodidad y estilo. Insecto.